Yo no puedo venir a la Biblia y decir, bueno, yo creo que las lenguas significan esto. Los judíos tienen la forma de interpretar la Torah, pero no pueden meterse al Nuevo Testamento. Entonces, el sexo será antes o dentro del matrimonio con otra persona, es fornicación. Una persona que se excede en la comida, se vuelve un glotón. El sexo será antes o dentro del matrimonio. Para interpretar, para poder decir que ellos pueden darle un sentido a la palabra de Dios. Encontramos claramente, verdad, que cuando venimos a la Biblia, la Biblia dice, segunda de Pedro, capítulo uno, no es de interpretación privada. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, yo no puedo venir a la Biblia y decir, bueno, yo creo que las lenguas significan esto. O yo creo que la profecía significa esto. O yo creo que la ramera significa esto. De ninguna manera nos atrevamos nunca a decir, yo creo. Si venimos a la Biblia y encontramos algo oscuro o algo que no se puede interpretar literalmente, como en el Apocalipsis hay muchas cosas que son literales, otras son espirituales. Entonces, no podemos espiritualizar todo el libro del Apocalipsis como lo hacen los preteristas, que ya es una barbaridad. Tenemos que entender qué es literal, qué no es literal. Por ejemplo, los tres años y medio del Apocalipsis son literales. Tiempo y tiempos y la mitad del tiempo son literales. 1.260 días son literales, por el amor de Dios, que es el tiempo del anticristo. Entonces, no podemos todo espiritualizarlo. Entonces, cuando tenemos algo así dudoso, tenemos que buscar en la misma Biblia la interpretación. Porque si el Espíritu Santo nos da un símbolo, este símbolo lo tenemos que buscar en el Antiguo Testamento. Estoy hablando, por ejemplo, del Apocalipsis o del libro de Daniel en el Apocalipsis o viceversa, para que podamos nosotros darle la correcta dirección. Los judíos perdieron los escritos de la Torá en el año 70, cuando destruyeron Jerusalén los romanos, y después trataron de poder hacer ellos el Mishnah, que es un libro de la interpretación de ellos, no es la Torá, es una interpretación de la Torá, para tratar de modificar tanto la genealogía, que se perdió para ellos, de la Biblia, y tratar de que no coincidiera con el nacimiento de Jesucristo o el Mesías. Por eso el calendario judío tiene casi 250 años de atraso, de acuerdo al calendario gregoriano. Entonces, los judíos tienen la forma de interpretar la Torá, pero no pueden meterse al Nuevo Testamento, porque tienen un velo completamente en sus mentes, dicen en Romanos 9, 10 y 11, que cuando se conviertan, el velo se caerá. También lo dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 3, cuando se conviertan, se les va a caer el velo. Entonces, ellos no pueden ver, no pueden interpretar correctamente, por eso no leen Isaías 53 en las sinagogas. Los judíos, cuando llegan a una sinagoga y llegan a Isaías 53, se lo brincan, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, por su lugar se hemos ido curados, y ellos saben que es el Mesías de quien está hablando, pero lo interpretan y dicen que esa persona, o ese personaje de Isaías 53, es Israel. O sea, el Salmo 22 tampoco lo leen. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has amparado? Hirieron mis manos y mis pies, está hablando del Mesías mil años antes, pero lo interpretan a su manera, porque no tienen al Espíritu Santo para poder darle exactamente el nivel de interpretación bíblico que la Biblia debe tener. Dice la Biblia, la suma de tu palabra es la verdad. Versículo con versículo, precepto sobre precepto, lo espiritual, debemos acomodarlo al espiritual para no caer en las barbaridades en las que las sectas y las sociedades secretas han caído. Pastor, cuando usted habla de la tecnología y cómo los seres humanos comienzan a creerse dioses, ¿cómo podemos saber si la tecnología está siendo usada para bien o para mal? ¿Cómo podemos diferenciar? Por ejemplo, alguien nos escribió ahorita y le quería preguntar si, por ejemplo, ponerse una prótesis de pierna, si eso estaría bien o si estaría mal. ¿Cuál es el límite? Mira, todo absolutamente lo que Dios creó es bueno. El sexo, por ejemplo, es una de las cosas más maravillosas que Dios ha creado, pero usado única y exclusivamente dentro de la dimensión que Dios designó el matrimonio. Entonces, el sexo usado antes o dentro del matrimonio con otra persona es fornicación. Dios nos ha dado la bendición del gusto de comer. Qué rica es la comida, ¿verdad? Los helados, etcétera, etcétera. Pero tenemos nosotros también que entender que una persona que se excede en la comida se vuelve un glotón y comienzas a aumentar de peso. Y así pasa con el sexo, la comida, la bebida, las tarjetas de crédito, ¿verdad? Son muy buenas, desgraciadamente son buenas. Si nosotros le damos el buen uso o si le damos el mal uso. Todo depende de nosotros. Entonces, está en nosotros decidir qué es lo que vamos a hacer. Entonces, no podemos nosotros decir que la tecnología es mala. Gracias a Dios por las prótesis que hay, por los avances en la odontología increíbles. Me han hecho unos implantes impresionantes aquí en mi boca. Acá hay operaciones neurológicas de neurocirujanos impresionantes. Este es el lado bueno de la tecnología. Pero el ser humano, por la maldad y el pecado que escondemos, la misma tecnología, la misma tarjeta de crédito, la misma comida, el mismo sexo, lo usa, lo pervierte, lo saca del camino que Dios designó para que fuera usado. Entonces, somos nosotros los que echamos a perder lo que es bueno, lo que es santo, lo que es maravilloso. Entonces, el lado bueno de la tecnología lo podemos ver con lo que acabas de mencionar. Pero desgraciadamente la tecnología, los hombres se han ensobervecido. Y ahora pues vamos a meter sondas intravenosas para hacer que lleguen al cerebro y cambiar la envidia y cambiar los sentimientos de los seres humanos. Y vamos a través de la tecnología a mezclar el ADN de un puerco para mezclarlo con un borrego, con un ser humano, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando nosotros comenzamos a creer en los dioses usando, pervirtiendo, corrompiendo lo que es bueno que es la tecnología. Entonces, el ser humano, todo lo que descubre, la bomba atómica, la fisión nuclear, bombardear el átomo 235, el elemento 235 del uranio, es un descubrimiento por el doctor Oppenheimer, alemán, en 1942-43, que se soltó las bombas, ¿verdad? ¿Qué hicieron cuando descubrieron esto? Pues fabricar dos bombas atómicas. Entonces, se descubre la fisión nuclear, inmediatamente, Alberto Einstein lo dijo, yo no le entro al proyecto Manhattan, que fue el de la bomba atómica, porque sé que lo van a usar para destruir al ser humano. Entonces, así es todo en la vida. Nosotros somos responsables, somos responsables individualmente de las decisiones que tomamos, para bien o para mal. Hola, hola, ¿sabías que puedes disfrutar de este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda ir a suscribirte y activar la campanita, para que de esta forma se te notifique cada vez que nosotros vamos a compartir contenido en nuestro canal y seas el primero en verlo. Sabemos que va a ser de bendición para tu vida.